Música 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 ¿Por qué no me miras tus ojos? Mita paisanita que te vende ¿Por qué no me miras tus ojos? Más allá de por ti ¿Será quien tienes tus ojos de mi corazón? ¿Por qué no me miras tus ojos? ¿Por qué no me miras tus ojos? ¿Será quien tienes tus ojos de mi corazón? ¿Por qué no me miras tus ojos de mi corazón? ¿Por qué no me miras tus ojos de mi corazón? ¿Por qué no me miras tus ojos de mi corazón? ¿Por qué no me miras tus ojos de mi corazón? ¿Por qué no me miras tus ojos de mi corazón? ¿Por qué no me miras tus ojos de mi corazón? ¿Por qué no me miras tus ojos de mi corazón? ¿Por qué no me miras tus ojos de mi corazón? ¿Por qué no me miras tus ojos de mi corazón? ¿íd a år chicas verdad? ¡Varmando al invierno y están de sirtiéndose! ¿Qué... ¡Esta es la voz volnava! ¡Miren! ¡Hanak! 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 Porque no me miran, por favor Y esta bolsa es mi parte que tienes Porque no me miran, por favor Será porque tienes, porque o me con Yota, let's go Yota, let's go ¡Aquí va, aquí va! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!